Este es nuestro verdadero amanecer. San Luis Potosí, un estado que vive intensamente, un estado fuerte. Fuentes y vialidades marcan dinamismo y avance. Hombres y mujeres que se entrenan, que trabajan, que viven con pasión. San Luis Potosí, un estado en constante movimiento. Un estado que invita. San Luis Potosí, un estado que vive intensamente, un estado fuerte. Hombres y mujeres que con pasión se entregan al conocimiento. San Luis Potosí, lo tiene todo. Luces y colores. Cada noche es diferente. San Luis Potosí, un estado con hechos. Calidad educativa, que se distingue. San Luis Potosí, un estado que vive intensamente, un estado fuerte. Historia que se vive. San Luis vive su historia. Un altiplano que invita a recordar. El verde único de nuestra Huasteca. La inquietante profundidad de nuestra zona media. San Luis Potosí, un estado con hechos. San Luis Potosí, resalta su arte. Sudor. Entrega. Coraje. Asión. San Luis Potosí Muestra un nuevo rostro Un San Luis fuerte En San Luis Potosí Estamos hechos para servir